Capítulo 74 Larga vida informa de lo peligrosos que son los diablos. El peregrino, hace gala de todos sus poderes metamórficos. Tanto los deseos como los sentimientos, proceden de la misma fuente. Aunque es natural poseerlos, deben renunciar a ellos los que han abrazado la pobreza y han aceptado los principios del Zen. Es preciso que perseveren en ese camino de renuncia, si quieren mostrarse tan puros como la luna brillando en lo alto del cielo. Cuanto más abundantes son los méritos adquiridos, más cuidado debe ponerse en no cometer ningún error. Es necesario tener presente siempre, que únicamente la perfección absoluta proporciona la iluminación inmarcesible. Decíamos que una vez que hubieron rasgado la tela de araña de los deseos, y hubieron escapado de la prisión de los sentimientos, Tripitaka y sus discípulos prosiguieron su camino hacia el oeste, espoleando despreocupadamente al caballo. Pronto tocó a su fin el verano y comenzó a sentirse la presencia del otoño. Un aire fresco hacía temblar a veces los cuerpos, mientras las lluvias ponían definitivamente fin a los días calurosos, y las hojas de los árboles se iban tornando definitivamente pálidas. Por las noches las luciérnagas se mostraban como puntitos de luz que salpicaban el sendero, al tiempo que los grillos no dejaban de desgranar su monótono canto, enardecidos por la luminosidad de la luna. Por las mañanas los pastos aparecían cubiertos de rocío, aunque la hierba era cada vez más escasa, y sólo resistían el rigor de los campos baldíos, unos cuantos hierbajos de colores rojizos. Los juncos eran los primeros en secarse, mientras las cigarras lanzaban sus últimos cantos, preñados de una tristeza desoladora. Tripitaka vio delante una montaña tan alta, que su cumbre parecía atravesar el vacío, llegando incluso a tocar las estrellas, y a detener la marcha del sol. Ondamente preocupado, se volvió hacia Urukún y dijo, ¿Has visto esa montaña de ahí delante? Es tan alta, que me pregunto si habrá alguna forma de trasponerla. ¿Se puede saber de qué estáis hablando? Replicó el peregrino. Como muy bien afirma el proverbio, hasta las montañas más escarpadas poseen pasos, y las aguas más profundas, balsas que unen sus orillas. ¿Cómo no va a haber manera de cruzar esa mole de piedras? Seguid caminando y no os preocupéis de más. El maestro sonrió tranquilo y, espoleando al caballo, arremetió contra las primeras estribaciones de obstáculo tan formidable. Llevaban recorridos unos cuantos kilómetros, cuando se toparon con un anciano de cabello completamente cano y tan alborotado, que parecía un puñado de hilos de plata, sacudidos por el viento. Del cuello le colgaba una especie de amuleto hecho con cuentas, y se ayudaba al caminar, de un bastón terminado en una cabeza de dragón. Nada más ver a los perugrinos, levantó la voz y dijo, ¡Eh, el maestro que se dirige hacia el oeste! Es preciso que detengáis inmediatamente vuestra cabalgadura. No podéis seguir adelante. En esta montaña hay un grupo de diablos que devoran a todos los que osan pasar por ella. Al oír eso, Tripitaca se puso pálido de miedo. Para entonces el camino se había tornado muy irregular, y los gritos del anciano le hicieron sentirse más inseguro todavía sobre la silla. Tanto, que terminó cayéndose del caballo, y se quedó tumbado sobre la hierba, sin poder moverse, y quejándose de una forma que movía francamente a compasión. El peregrino corrió hacia él, y le dijo, al tiempo que le ayudaba a levantarse, ¡No tengáis miedo! Aquí estoy yo para defenderos de lo que sea. ¿Es que no has oído lo que acaba de decir ese anciano? Replicó el maestro, alterado. En esta montaña hay un grupo de diablos que devoran a todos los que osan pasar por ella. No me quedan fuerzas para ir a preguntarle algo más sobre tan espeluznante asunto. Quedaos aquí sentado y no os preocupéis de nada, insistió el peregrino. De lo demás, me encargo yo. Pero tú tienes un aspecto horrible, y tu forma de hablar es irrespetuosa en extremo, afirmó el maestro, más preocupado todavía. Si se siente ofendido, es posible que no te revele toda la verdad. Si es eso lo que os preocupa, contestó el peregrino soltando la carcajada, me convertiré en alguien más atractivo. Así no se negará a dirigirme la palabra. Déjame ver en qué te metamorfoseas, dijo el maestro, más sereno. El gran sabio hizo un gesto mágico con los dedos, y al punto se transformó en un monje joven y de aspecto llamativamente cuidado. Poseía una cabeza bien torneada, un rostro con el mentón varonil, unos ojos serenos, y unas cejas de un tono claro. Sus gestos no tenían nada que envidiar a los de un caballero refinado, y su forma de hablar era esmerada en extremo. Después de aflojarse un poco la túnica de seda, se llegó hasta el monjetán y le preguntó, ¿Os parece bien así, maestro? Perfectamente, contestó Tripitaka entusiasmado. ¿Cómo no iba a parecernos bien, si por mucho que lo intentáramos, jamás íbamos a convertirnos en alguien tan atractivo como tú? Opinó Bachi. Satisfecho, el gran sabio se llegó hasta donde estaba el anciano, e inclinándose con inesperado respeto, le saludó, diciendo, ¿Os presento mis respetos, señor? Al ver el anciano lo joven que era y lo agraciado que resultaba su rostro, el anciano se quedó tan desconcertado, que le devolvió el saludo de una forma totalmente maquinal. Después, dando al peregrino unos golpecitos cariñosos en la cabeza, y sonriendo como lo haría una muchacha, preguntó, ¿De dónde venís? De los dominios del gran emperador de los Tan, contestó el peregrino, en las tierras del este, íbamos de camino hacia el paraíso occidental en busca de escrituras sagradas. Al oíros gritar eso de que por aquí cerca había monstruos, mi maestro se asustó y me ha encargado que viniera a preguntaros quiénes son realmente esos demonios que se dedican a devorar caminantes. Decídmelo sin tardanza, para que pueda expulsarlos cuanto antes de aquí. Eres tan joven, que no sabes ni lo que dices, exclamó el anciano soltando la carcajada. Eso explica, que hables de una forma tan fanfarrona. Los poderes mágicos de esos diablos son extraordinarios. ¿Qué te hace afirmar tan a la ligera, que puedes expulsarlos de este lugar? Por vuestra forma de hablar, deduzco que lejos de temerlos, sois su protector, replicó el peregrino riéndose también. Por fuerza tenéis que ser familia suya, o al menos, uno de sus vecinos más cercanos. De lo contrario, no me explico cómo halagáis su inteligencia, engrandecéis sus virtudes, y os negáis a revelarme todo lo que sepáis sobre su pasado. Se nota que no os falta labia, respondió el anciano sacudiendo la cabeza sin dejar de sonreír. Está claro que habéis seguido a vuestro maestro a lo largo de muchos caminos, y eso os ha hecho aprender algo de magia. Lo suficiente para obligar a un fantasma a aparecer, o para detener a algún que otro espíritu. Es posible que sepáis incluso arrojar de una casa a los diablos que la habitan, pero dudo que podáis hacer frente a unos demonios tan formidables. ¿Son realmente tan poderosos, como parecéis indicar? Preguntó una vez más el peregrino. —Juzgadlo por vos mismo, contestó el anciano. No tienen nada más que escribir una carta al espíritu de la montaña, para que acudan en su ayuda los quinientos arats. Por si eso no bastará, con unas cuantas líneas que hagan llegar al palacio celeste, inmediatamente se pondrán en movimiento los once grandes planetas. Por algo se cuentan entre sus amigos los dragones de los cuatro océanos, y los inmortales de las ocho cavernas los honran con sus frecuentes visitas. Hasta los diez reyes del mundo inferior los consideran hermanos suyos, cosa que también hacen, aunque con un respeto mayor, los dioses de todos los monasterios y ciudades. El gran sabio se las vio y se las deseó para no lanzar la carcajada. Sin poderlo resistir, tiró al anciano de la manga y dijo, —Deja de contarme cosas raras, por favor. Si fueran mis sirvientes, o gozaran de mi amistad, o hubieran sellado conmigo un pacto de hermandad, a lo mejor valía la pena tomarlos en consideración. Con lo que me has dicho no es suficiente. Ten presente lo siguiente, en cuanto me vean aparecer, se marcharán de aquí esta misma noche. No esperarán a mañana, te lo aseguro. —Estás mal de la cabeza. Se burló el anciano. ¿A qué bien le además, mostrarte tan poco respetuoso con los dioses y los inmortales? —¿Desde cuándo sirven a un mocoso como tú, como si fueras su señor? —A decir verdad, contestó el peregrino sonriendo, soy originario de la caverna de la Cortina de Agua, que se halla enclavada en la montaña de las Flores y Frutos, en el continente de Aolai. Me llamo Gu, Kum, y pertenezco a la familia de los San. Hace algunos años, yo mismo era un monstruo, que realizó ciertas hazañas que aún se recuerdan con estupor. Durante una de las muchas fiestas que celebré, bebí más de la cuenta, y terminé perdiendo el conocimiento. Soñé entonces que dos hombres me llevaban a la región de las sombras, cosa que me hizo perder los estribos de tal manera, que golpeé con mi barra de los extremos de oro a uno de los jueces de ultratumba. El mismo rey Llama no sabía dónde meterse, porque casi destruyó el palacio de las tinieblas. Temblando de pies a cabeza, los jueces ordenaron traer unos rollos de papel, y los diez reyes del mundo inferior ratificaron con sus firmas su promesa de que se renunciaba a golpearlos. Se comprometían a servirme como criados. Por a mi taba. Exclamó el anciano, escandalizado. Este monje jamás llegará a viejo. Menuda forma de hablar la suya. Me temo que ya soy lo suficientemente viejo, contestó el peregrino. ¿De verdad? Replicó Burlón el anciano. ¿Cuántos años tienes, si es que puedes saberse? Calcula, a ver si aciertas, respondió el peregrino. ¿Qué sé yo? Dijo el anciano. Quizás no más de siete u ocho. ¿Te has equivocado? Exclamó el peregrino, porque en realidad, tengo siete u ocho veces diez mil años. Si no te importa, puedo mostrarme tal cual soy. Lo único que te pido, es que no te asustes ni lo tomes a mal. No me digas que tienes otra cara. Exclamó a su vez el anciano. Me temo que no sólo una, sino setenta y dos, le corrigió el peregrino. El anciano era extremadamente impaciente, y urgió al gran sabio para que le dejara ver su auténtico rostro. Ni corto ni perezoso, el peregrino se pasó la mano por la cara, y sacudiéndola ligeramente, recobró la forma que le era habitual. Con sus mejillas hundidas, sus protuberantes labios, sus nalgas peladas y a medio cubrir por una piel de tigre, y su espléndida barra de los extremos de oro en las manos, parecía la imagen viviente de un dios del trueno, dispuesto a descargar un golpe. Al verle, el anciano perdió el color de la cara, y las piernas se negaron a obedecerle. Incapaz de seguir manteniéndose en pie, se dejó caer al suelo y, por mucho que lo intentó, no consiguió levantarse. No tengáis miedo, respetable anciano, trató de tranquilizarle el gran sabio acercándose a él. Es posible que sea muy feo, pero posee un corazón realmente noble. Además, os estoy muy agradecido, por habernos alertado sobre esos diablos. Si queréis que mi gratitud sea completa, debéis contarme todo lo que sepáis sobre ellos. El anciano estaba tan asustado, que no podía articular palabra alguna. Por si eso fuera poco, se hizo pasar por sordo y se negó de plano a responder nada más. Al ver que no había manera de hacerle hablar, el peregrino regresó por donde había venido. ¿Has vuelto ya? Le preguntó el maestro. ¿Has conseguido averiguar lo que querías? En realidad no es tan seria la cosa, como parecía, contestó el peregrino sonriendo. Es verdad que por aquí cerca hay un grupo de monstruos, pero las gentes de estos contornos son muy tímidas, y se preocupan en exceso por ellos. Os digo que no hay por qué preocuparse. Además, estoy yo aquí, ¿no? ¿Has averiguado cómo se llama esta montaña, cuál es el nombre de la caverna, cuántos monstruos habitan en ella y qué camino es el más corto para llegar al monasterio del trueno? No os enfadéis por lo que voy a deciros, intervino entonces Bachi, pero ni siquiera nosotros somos capaces de aventajar a Wukun en eso de las metamorfosis, o en jugar al escondite, o en engañar simplemente a la gente. Lo suyo es la burla y la falta absoluta de seriedad. Cuando se trata sin embargo de algo recto y sincero, no hay quien pueda compararse conmigo. Tienes razón, reconoció el monjetán. Tú eres mucho más honesto que él. No comprendo cómo se las arregla, añadió Bachi, más animado. El caso es que siempre se preocupa de la cabeza, y se olvida por completo de la cola. Ya habéis visto lo que ha hecho con ese anciano. Le ha hecho unas pocas preguntas, y se ha vuelto enseguida para acá. Creo que sería conveniente que fuera también yo a echar un vistazo. Está bien, Wunen, concedió Tripitaka, pero ten cuidado. Loco de contento, el idiota se metió en el rastrillo por el cinturón, y arremangándose la túnica, comenzó a ascender por la ladera de la montaña, gritando a voz en grito, ¿Dónde os habéis metido, anciano? Deseo presentaros mis respetos. Después de marcharse el peregrino, el anciano se las arregló por fin, para levantarse del suelo con ayuda del báculo, aunque seguía temblando como una hoja de bambú a merced del viento. Se disponía a marcharse, cuando oyó la voz de Bachíe y volvió inconscientemente la cabeza. Lo que vio terminó arrancándole del cuerpo las pocas fuerzas que aún le quedaban. ¡Santo cielo! Exclamó desalentado. ¿Qué he hecho yo para tener que soportar esta pesadilla de monstruos? El monje que acaba de irse era feo, pero por lo menos, tenía algo en el rostro que recordaba a un hombre. Este, por el contrario, posee una boca realmente horrible, unas orejas tan grandes como abanicos de palma, un rostro que recuerda una plancha de acero, y un cuello cubierto totalmente de cerdas. ¿Quién puede afirmar que eso sea un hombre? Está visto que os encanta sacar defectos a la gente, dijo Bachíe sonriendo. De todas formas, deberíais mirarme con mejores ojos, porque aunque soy un poco feo, poseo unas cualidades extraordinarias. Para que no os asustéis, voy a tomar un aspecto un poco más agradable. Al oírle hablar de esa forma, el anciano se tranquilizó un poco y le preguntó por pura cortesía. ¿De dónde sois? Me llamo Gu, Nen, Bachíe, y soy el segundo discípulo del monje Tan, contestó el idiota. El monje con el que os habéis entrevistado hace un momento era mi hermano, el peregrino Ogum. Por cierto, mi maestro se ha enfadado mucho con él por haberos asustado y no haber obtenido la información que había venido a buscar. Ese es el motivo de que me haya enviado a mí, haceros esas mismas preguntas. Mi maestro desearía saber en concreto cómo se llama esta montaña, cuál es el nombre de la caverna, cuántos monstruos habitan en ella, y qué camino es el más corto para llegar al oeste. Os estaríamos extremadamente agradecidos si nos aclararais esos puntos. ¿De verdad no queréis nada más de mí? Replicó el anciano, sorprendido. Jamás en mi vida he hablado con mayor sinceridad, confesó Bachíe. No te estás burlando de mí, como hizo el otro monje, insistió el anciano. Os juro que él y yo no nos parecemos en nada, afirmó Bachíe. Más tranquilo, el anciano se apoyó sobre su callado, y manifestó. Esta es la cordillera del camello León, y tiene una longitud que supera los 1.600 kilómetros. En ella se encuentra la caverna del mismo nombre, en la que habitan tres diablos con unos poderes realmente extraordinarios. Creo que os habéis precipitado un poco, Opinobachi. Son sólo tres diablos y, ¿os habéis tomado la molestia de venir a precavernos contra ellos? ¿No tienes miedo a los demonios? Inquirió el anciano, sorprendido. A decir verdad, contestó Bachíe con visible suficiencia, mi hermano mayor matará a uno con su barra de hierro, yo haré otro tanto con mi rastrillo, y el menor de entre nosotros dará cuenta del tercero con su báculo. En cuanto hayamos acabado con ellos, el maestro no tendrá ninguna dificultad en atravesar la cordillera, ¿no os parece? Se nota que no conocéis los poderes de esos tres demonios, replicó el anciano sonriendo. Además, tienen un destacamento de cinco mil diablillos apostados en las cumbres del sur y otros cinco mil en las del norte. Por si eso no bastará, disponen de diez mil soldados en el camino que conduce hacia el este y diez mil más en el que lleva directamente hacia el oeste. A ellos hay que añadir los cinco mil que se hallan constantemente de patrulla, y los cinco mil que protegen la entrada de la caverna, los cuales suman un total de diez mil más. No cuento, por supuesto, a las fuerzas de apoyo que se encargan de provocar incendios, y de desmoralizar a la retaguardia enemiga. Todos sus efectivos totalizan pues, un ejército de cuarenta y siete o cuarenta y ocho mil diablillos, provistos de una placa con su nombre, y especializados en devorar a todos los hombres que cometen la osadía de pasar por aquí. El idiota no quiso escuchar más. Temblando de pies a cabeza, corrió por donde había venido. Al llegar a la altura del monjetán, en vez de informarle de cuánto acababa de oír, tiró a un lado el rastrillo y se puso a mear. —Se puede saber por qué en vez de contarnos lo que tengas que decirnos, te pones a hacer tus necesidades. Le regañó el peregrino. —Tengo tanto miedo, que creo que también voy a cagarme, contestó Bachi. —¿Para qué perder el tiempo en charlas inútiles? —Lo mejor que podemos hacer es huir, ahora que aún estamos a tiempo. —Eres idiota en extremo. —Le regañó el peregrino. —Que yo sepa, nadie se asusta cuando va a preguntar algo. —¿Cómo es que tú te has puesto tan nervioso? —¿Qué es lo que has logrado averiguar? —inquirió el maestro. —Ese anciano, explicó Bachi, me ha dicho que esta es la cordillera del camello león, en la que se haya enclavada la caverna del mismo nombre. En ella moran tres demonios, que tienen a sus órdenes un ejército de más de cuarenta y ocho mil diablillos, todos ellos especializados en devorar carne humana. Eso quiere decir que en cuanto pongamos un pie en sus dominios, nos convertiremos en alimento para ellos. —Así que opino que lo mejor es que demos por terminado aquí nuestro viaje. —¿Qué podemos hacer, Wukun? —preguntó el maestro, temblando de pies a cabeza, y con los pelos totalmente de punta. —Dejad de preocuparos, de una vez, maestro, le aconsejó el peregrino. —Eso no es nada para nosotros. —Es posible que más adelante haya unos cuantos monstruos, pero como acabo de deciros, las gentes de esta región son bastante timoratas, y se asustan con esos rumores que hablan de diablillos feroces, y de ejércitos incontables de demonios. —Además, me tenéis a mí a vuestro lado. —No deberíais hablar así, le respondió Bachi. —También yo poseo unos cuantos poderes mágicos, y la verdad, no deja de meterme miedo. Tú sabes bien que no se trata de un simple rumor. Tanto la montaña como el valle están infestados de diablillos. Es inútil que sigamos adelante. Ese rostro y esa forma de hablar, sólo la tienen los idiotas. Se burló el peregrino soltando la carcajada. —Cuesta trabajo creer que te asustes de esa forma por nada. Si como dices, la montaña y el valle están plagados de demonios, volveré contra ellos mi barra de hierro y los exterminaré antes de que haya transcurrido la mitad de la noche. —Debería darte vergüenza hablar así. —Le regañó Bachi. —¿Cómo vas a terminar con ellos tan pronto, si se necesitarían siete u ocho días por lo menos, para reunirlos a todos en un mismo lugar? —¿Cómo piensas que voy a exterminarlos? replicó el peregrino. —Suponte además, continuó diciendo Bachi, que logras agarrarlos a todos y, después de inmovilizarlos con tu magia, los vas matando poco a poco. Ni aún entonces tendrás bastante con una noche. —¿De dónde ha sacado que para matarlos, necesito atraparlos primero? —objetó el peregrino. —¿Sabes bien que con que agite ligeramente la barra de hierro y grite crece, adquirirá una longitud de más de ochocientos metros? —Lo mismo ocurrirá con su grosor. —Me bastará con sacudirla una sola vez y con ordenarle que aumente de tamaño, para que su circunferencia alcance los dos metros y medio de diámetro. La giraré entonces hacia el sur, y los cinco mil diablillos que se hayan apostados allí morirán aplastados. La moveré después hacia el norte, y los cinco mil de esa zona correrán idéntica suerte. Lo mismo les ocurrirá a los del este y a los del oeste. ¿A quién puede preocuparle, que sean cuarenta o cincuenta mil, los que terminen convertidos en una masa sanguinolenta de carne e informe? —Cualquiera que te oiga hablar, se burló Bachi, pensará que estás preparando la masa para hacer tallarines. Eso sin contar con que habrás terminado con ellos antes de la segunda vigilia. —¿Cómo podréis tener miedo, con los poderes tan maravillosos que posee nuestro hermano mayor? Concluyó el bonzo Shá volviéndose sonriendo hacia el maestro. Volver a montar, y prosigamos cuanto antes nuestro camino. Al oírlos hablar de aquella forma, al monje Tang no le quedó más remedio que tranquilizarse y hacer lo que se le ordenaba. Cuando llegaron al punto en el que habían visto al anciano, comprobaron sorprendidos que había desaparecido. Eso hizo reflexionar al bonzo Shá. Por fuerza tenía que tratarse de un monstruo que exageró aposta el poder de esos diablos para asustarnos más de lo que ya estábamos. —¿Qué te ha hecho llegar tan rápidamente a esa conclusión? Objetó el peregrino. Voy a echar un vistazo a ver qué ocurre. De un salto se llegó hasta la cumbre de la montaña, pero aunque miró en todas las direcciones, no consiguió ver a nadie. No obstante, percibió en el aire ciertas vibraciones multicolores y, montando en una nube, se lanzó en la dirección en que parecían ser más intensas. No tardó en descubrir que se trataba de la estrella de oro del planeta Venus. Inmediatamente se lanzó sobre él y agarrándole con las dos manos, le regañó usando el nombre con que solían llamarle los dioses. Que picaron estás hecho, larga vida Li. Si tenías algo que decirme, podías haberlo hecho con toda claridad. ¿A qué viene eso de hacerte pasar por un anciano para confundirme? Lamento no haber podido hablar con más claridad, gran sabio, se disculpó la estrella de oro, después de saludarle con el respeto que era en el habitual. Perdonad mi falta de claridad, pero es preciso que tengáis en cuenta que los poderes de esos monstruos son en verdad extraordinarios. Solo si empleáis a fondo vuestros poderes metamórficos y vuestra portentosa inteligencia, conseguiréis seguir adelante. Pero si os descuidáis y bajáis la guardia, os resultará extremadamente difícil continuar el viaje. Os agradezco vuestro interés, contestó el peregrino. De todas formas, si tan difícil es atravesar estos parajes, lo mejor que podréis hacer es ir a las regiones superiores a pedir al emperador dejad de que ponga a mi disposición algún destacamento de soldados celestes. Contad con ellos, respondió la estrella de oro. En cuanto haya presentado vuestra petición, tendréis a vuestras enteras órdenes a cien mil guerreros de los cielos. El peregrino se despidió entonces de la estrella de oro, y dejándose caer de lo alto, informó a Tripitaka, ese anciano que nos advirtió del peligro, no es otro que la estrella de oro del planeta Venus. Trata de darle alcance y pregúntale si existe algún otro camino, pidió Tripitaka juntando las manos a la altura del pecho. Me temo que no hay ningún atajo, respondió el peregrino. Esta cordillera tiene, de hecho, una longitud de más de mil seis cientos kilómetros. ¿Cómo vamos a tomar un atajo, si ni siquiera sé, lo que mide de ancho? ¡Qué difícil es alcanzar nuestro destino! exclamó Tripitaka abandonándose al llanto. ¿Cómo voy a conseguir, así, presentar mis respetos a Buda? Dejad de llorar, por favor, le urgió el peregrino. En cuanto cedéis a las lágrimas, os convertís en una persona sin decisión. Es probable que lo que nos ha dicho no sea auténtico del todo. A veces se suele hablar de ese modo para alertar a nuestro interlocutor. Como muy bien afirma el proverbio, entre contar y exagerar no existe la menor diferencia. Desmontad el caballo y sentaos a descansar un momento. ¿Sobre qué vamos a discutir? Preguntó Bachi. Sobre nada, contestó el peregrino. Tú quédate aquí cuidando del maestro. El bonzo saque se haga cargo del caballo y el equipaje. Yo, por voy a adentrarme en la cordillera a ver si consigo averiguar cuántos monstruos hay exactamente. Para ello, trataré de atrapar alguno. Si es preciso, le obligaré a hacer una confesión completa y a redactar una lista con los nombres de todos los que recuerde. No me será así difícil ordenarles que se replieguen sobre la caverna y que no traten, bajo ningún concepto, de obstaculizar es preciso que dejen expedito el camino y que el maestro transite por él con la tranquilidad que exige un hombre de su talla. Así sabréis lo poderoso que realmente soy. Ten cuidado, fue lo único que se le ocurrió decir al bonzo sa. De poco valen las reconvenciones, exclamó el peregrino soltando la carcajada. En cuanto llegue allá arriba, abriré si es preciso, un sendero tan ancho como el gran océano oriental, y ahora daré un túnel en la montaña, aunque todas sus rocas sean de hierro puro. No había acabado de decirlo, cuando de un salto, se llegó hasta la cumbre. Para ver mejor, apartó con las manos unas cuantas enredaderas y parras silvestres, pero no logró descubrir el menor rastro de presencia humana. Eso le movió a decir en voz alta, creo que he cometido un grave error, dejando marchar a ese vejestorio de la estrella de oro. Estoy seguro de que no le guiaba otra intención que asustarme. Si verdaderamente hubiera por aquí algún monstruo, ya habría salido de su escondite a domar el viento o a arrojar su lanza o a practicar un poco las artes marciales. ¿Cómo es que no se oye ni un solo? No pudo terminar la frase. En ese mismo momento escuchó al otro lado de la montaña el desagradable sonsonete de unas tablillas de madera. Se volvió a toda prisa y descubrió a un diablillo con un estandarte al hombro en el que aparecía escrita la palabra mando. Llevaba ceñido el cuerpo con un cinturón de cuero y golpeaba sin cesar una especie de gón de madera mientras se desplazaba a toda velocidad de norte a sur. El peregrino le estudió con atención y calculó que debía de tener cerca de cuatro metros de altura. Sonriendo se dijo complacido debe de tratarse de un correo. Lo mejor será que me acerque a él y descubra qué es lo que va murmurando. No había acabado de pensarlo cuando hizo un signo mágico con los dedos y después de sacudir ligeramente el cuerpo y de recitar el correspondiente conjuro se transformó en una mosca. No le fue así difícil ponerse a la altura del diablillo y posarse suavemente sobre su gorro para oír mejor lo que iba hablando. En cuanto hubo entrado en el camino principal sin dejar en ningún momento de golpear los trozos de madera murmuró mecánicamente como si se tratara de una lección aprendida. Los que nos encontramos de patrulla por la montaña debemos extremar todas las precauciones contra ese tal pero grino san pues es capaz de metamorfosearse en una simple mosca. Por fuerza tiene que haberme visto se dijo el peregrino vivamente impresionado cómo iba a haber averiguado si no mi nombre y que tengo el poder de convertirme en un insecto pero el diablillo no le había visto simplemente estaba repitiendo a lo que había oído comentar a los monstruos el peregrino por supuesto no lo sabía sospechando que le había descubierto se dispuso enseguida a acabar con él pero antes de asestar el golpe se dijo si no recuerdo mal la estrella de oro reveló a Bachi que había tres demonios principales y alrededor de 47 o 48 mil diablillos de menor importancia si si todos son como este lo mismo da que sean 40 o 80 mil lo que de verdad corre prisa ahora es averiguar la clase de poderes que poseen esos tres monstruos creo que antes de que acabe con este debería hacerle unas cuantas preguntas enseguida abandonó el sombrero del mensajero y fue a posarse sobre un árbol para que el diablillo se adelantara unos cuantos pasos tras convertirse en su copia exacta empezó a correr tras él haciendo sonar los mismos trozos de madera y musitando exactamente las mismas palabras la única diferencia estribaba en que era unos cuantos centímetros más alto antes de llegar a su altura levantó la voz y dijo eh tú el de ahí delante te importaría esperarme se puede saber de dónde eres preguntó el diablillo volviendo a la cabeza cómo que de dónde soy replicó el peregrino sonriendo es que ya no reconoces a los de tu propia familia lo siento mucho pero tú no perteneces a mi familia contestó el diablillo te has vuelto loco le regañó el peregrino mírame bien qué quieres que te diga insistió el diablillo tu cara no me resulta conocida ya lo sé confirmó el peregrino me has visto muy pocas veces porque pertenezco al grupo de los que provocan incendios y tienden trampas no 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 es verdad respondió el diablillo sacudiendo nerviosamente la cabeza ninguno de los que se encargan de esos menesteres tiene la boca tan puntiaguda así qué es eso se dijo el peregrino tengo el morro demasiado picudo bien eso tiene fácil arreglo y agachando la cabeza se frotó la boca como quien no quiere la cosa y añadió en voz alta pero qué dices quién tiene la boca puntiaguda el defecto había desaparecido por completo pero el diablillo insistió ahora está bien pero hace un momento la tenías picuda qué has hecho para cambiártela con tanta rapidez ha sido un truco no me cabe la menor duda tú no eres de los nuestros si lo fueras te habría visto alguna vez todo esto está resultando demasiado sospechoso además nuestros señores no se andan con componendas los que se encargan del fuego no hacen otra cosa lo mismo que los que recorren la montaña de arriba abajo es imposible que a uno que provoca incendios se le confíe otra misión afortunadamente el peregrino poseía una lengua muy rápida y respondió se ve que todavía no te has enterado de que he ascendido de categoría al ver nuestros amos lo bien que me ocupaba de las llamas han sido ellos precisamente los que me han pedido que salga a patrullar la montaña de acuerdo concedió el diablillo en total son diez los grupos encargados de recorrer de arriba bajo el territorio y cada uno de ellos está formado por cuarenta miembros de todas las edades para evitar confusiones de rango o identidad nuestros señores nos han facilitado unas placas en las que figuran todos esos datos ¿te importaría enseñarme la tuya? el peregrino había logrado reproducir únicamente la parte del diablillo que aparecía visible es decir su forma de vestir la manera de comportarse y de hablar etcétera como no había visto ninguna de esas placas no sabía exactamente cómo eran pero en vez de reconocer que no la tenía dio la vuelta a la pregunta y dijo oye oye no te parece que estás desconfiando demasiado de mí por supuesto que tengo una placa y además nuevecita ¿por qué no me enseñas tú la tuya y terminamos de una vez con el jueguecito? sin percatarse que se trataba de una trampa el diablillo se metió la mano por el pecho y sacó una placa laqueada de color dorado que llevaba sujeta con una cinta de algodón en el anverso aparecía grabada una inscripción que decía al servicio de todos los diablos en el reverso por el contrario podía leerse con claridad pequeño cortador de viento eso le hizo pensar eso quiere decir que a todos los encargados de patrullar la montaña se les llama cortadores de viento de acuerdo de acuerdo añadió en voz alta abróchate la camisa y mira si quieres mi placa mientras el diablillo se ajustaba las ropas el peregrino giró ligeramente la cabeza hacia un lado y arrancándose un pelo de la punta del rabo susurró sobre él al tiempo que lo rociaba con una bocanada de aire sagrado transformate y al instante se convirtió en una réplica de la placa que acababa de mostrarle el diablillo lo único que las diferenciaba era la inscripción la del peregrino en efecto rezaba jefe de los cortadores de viento en cuanto el demonio la vio frunció el ceño desconfiado y preguntó ¿cómo puedes llamarte jefe de los cortadores de viento cuando todos los exploradores recibimos sin excepción el nombre de cortadores de viento? a pesar de la rapidez con la que actuaba el peregrino siempre calibraba las consecuencias de lo que decía dejándose guiar en todo momento por la astucia por eso añadió en tono burlón que memoria más pobre tienes no acabo de decirte que al ver lo bien que provocaba incendios nuestros señores me han nombrado comandante de todos los que recorren en patrullas la montaña eso explica que me hayan dado esta placa con mi nombre nuevo que como acabas de leer no es otro que jefe de los cortadores de viento por cierto soy responsable del grupo al que perteneces tú al oírlo el diablillo se inclinó a toda prisa y balbuceó indeciso espero no haberos ofendido con mis dudas capitán disculpad mi ignorancia pero la verdad es que la tropa apenas tiene contacto con sus mandos eso explica que no os haya reconocido no tiene importancia le disculpó el peregrino devolviéndole el saludo lo que sí quisiera es que cada uno de vosotros me hiciera como gesto de buena voluntad un regalo de cinco onzas de plata ¿a qué viene tanta prisa capitán? replicó el diablillo os las daré cuando haya conectado con el resto del grupo que como sabéis se haya destacado en la porción sur de la cordillera creo que sería aconsejable que os entregáramos el dinero todos a la vez en ese caso concluyó el peregrino lo mejor será que vaya contigo encogiéndose de hombros el diablillo abrió la marcha mientras el gran sabio le seguía unos pasos atrás al cabo de unos cuantos kilómetros se toparon con un pico pincel de escribir llamado así porque a pesar de poseer una altura que oscilaba entre los 120 y los 150 metros era totalmente recto y daba la impresión de ser el pincel de un calígrafo colgado de una punta en cuanto hubo llegado a la cumbre el peregrino subió con ayuda de su rabo al punto más alto y ordenó a todos los diablillos venid aquí cortadores de viento a vuestras órdenes capitán respondieron ellos cumpliendo al instante sus órdenes e inclinando la cabeza con inesperado respeto ¿sabéis por qué nuestros soberanos me han enviado hasta aquí? preguntó el peregrino en el mismo tono marcial que antes no contestaron los diablillos como sabéis explicó el peregrino nuestros soberanos desean devorar al monjetán pero les intranquilizan los vastísimos poderes mágicos del peregrino san según ellos domina a la perfección el arte de la metamorfosis y temen que pueda transformarse en un pequeño cortador de viento con el ánimo de infiltrarse en nuestras filas y poner al descubierto todos nuestros planes esa es la razón por la que me han nombrado jefe de los cortadores de viento ordenándome al mismo tiempo que habrá una investigación para ver si hay algún elemento extraño entre vosotros todos somos auténticos capitán gritaron a coro los cortadores de viento allí reunidos en ese caso agregó el peregrino quién quién puede decirme qué clase de poderes poseen nuestros soberanos yo señor contestó uno de los cortadores de viento bien concluyó el peregrino enúmeralos inmediatamente si lo haces con la corrección de vida sabremos que eres auténtico si por el contrario cometes la más leve equivocación te habrás delatado tú mismo y serás conducido ante los soberanos para que te apliquen el castigo que consideren más oportuno al verle sentado de aquella forma en el punto más alto de la cumbre adornado con todos los símbolos de la autoridad el pequeño cortador de viento se sintió intimidado de pronto y balbuceó indeciso el mayor de nuestros soberanos posee unos poderes mágicos tan extensos y una capacidad tan extraordinaria que en cierta ocasión se tragó de un solo golpe a más de cien mil soldados celestes eres un impostor bramó el peregrino al oírlo soy auténtico capitán protestó aterrado el pequeño cortador de aire ¿cómo podéis decir una cosa así? si lo fueras replicó el peregrino no habrías afirmado una barbaridad como esa ¿qué altura tiene el mayor de nuestros soberanos para tragarse como si nada a más de cien mil soldados celestes? me extraña que el capitán no sepa que nuestro soberano posee tales capacidades metamórficas que lo mismo puede tocar el palacio celeste que convertirse en la más diminuta de las semillas se defendió el pequeño cortador de viento en cierta ocasión Wangmu Nian Nian se olvidó de enviarle la invitación para el festival de los melocotones sagrados y eso le puso tan furioso que terminó declarando la guerra a los cielos el emperador de Jade envió contra él a cien mil soldados celestes pero lejos de amedrentarse nuestro soberano echó mano de sus portentosos poderes metamórficos y consiguió que su boca adquiriera el tamaño de las puertas de una ciudad al verle cargar contra ellos los guerreros celestes cayeron presa del pánico y cerraron fuertemente la puerta sur de los cielos sin atreverse a dar la batalla eso es lo que he querido decir con eso de que de un solo golpe se tragó en cierta ocasión a más de cien mil soldados de lo alto si es verdad eso se dijo el peregrino sonriendo también yo soy capaz de hacer una hazaña semejante eso está mejor añadió en voz alta para alivio del que acababa de hablar quién puede decirme las capacidades que adornan a nuestro segundo soberano su altura alcanza casi los cien metros contestó otro pequeño cortador de viento posee unas cejas que recuerdan un gusano de seda unos ojos de fénix una armoniosa voz de mujer y unos dientes tan largos como remos su nariz por el contrario hace pensar más bien en un dragón cuando se enfrenta con alguien lo único que tiene que hacer para derrotarle es enroscársela alrededor del cuerpo como si fuera una serpiente es seguro que aunque esté hecho de hierro o de acero perecerá en un abrir y cerrar de ojos tampoco resultará muy difícil de capturar un monstruo con una trompa como esa volvió a decirse el peregrino con cierta satisfacción levantó después la voz y preguntó una vez más de qué extraordinarios poderes se jacta nuestro tercer soberano en realidad contestó en seguida otro de los pequeños cortadores de viento no se trata de un monstruo de este mundo mortal como muy bien da a entender su propio nombre masa de nubes de 30 mil kilómetros al moverse agitan los vientos y embravece los mares no embalde domina el norte y rige el sur con puños de acero por si eso fuera poco posee un arma terrible llamado el jarrón de la doble fuerza del yin y el yang el que tenga la desgracia de caer en su interior se transformará en una masa pastosa antes de que hayan transcurrido tres cuartos de hora al oír eso el peregrino sintió un escalofrío y se dijo una vez más ese monstruo no me mete ningún miedo pero es conveniente que tome ciertas precauciones contra ese jarrón por lo que veo añadió levantando la voz estáis también informados de los poderes de nuestros soberanos como yo mismo sin embargo quien de ellos desea con más ardor devorar al monjetán acaso queréis decir que no lo sabéis capitán exclamó sorprendido otro pequeño cortador de viento lo sé mejor que tú inútil le regañó el peregrino perdiendo la paciencia se supone que alguno de vosotros no está al tanto de ello ese es el motivo por el que se me ha enviado aquí para llevar a cabo una investigación exhaustiva el primero y el segundo de nuestros soberanos explicó entonces el pequeño cortador de viento se establecieron en la caverna del camello león hace muchísimos años el tercero por el contrario es originario de un lugar situado a 800 kilómetros al oeste de aquí concretamente de una ciudad conocida por el nombre del reino del camello león hace aproximadamente 500 años se levantó en armas y terminó devorando al rey a todos sus funcionarios tanto militares como civiles y a los ciudadanos que se negaron a aceptar su autoridad sin importarle la edad el sexo o la posición social los que se sometieron a él de buen grado se convirtieron al punto en monstruos no sé cuando se enteró de que el gran emperador de los tan un reino situado en las tierras del este había encargado a uno de los monjes más virtuosos que han existido ir al paraíso occidental en busca de escrituras sagradas si puedo afirmar sin embargo que desde siempre ha estado enterado de que el monje tan es una persona realmente extraordinaria que se ha dedicado a la práctica de la virtud durante diez reencarnaciones seguidas eso eso ha dotado a su carne de un poder tan extraordinario que quien la pruebe no envejecerá jamás y gozará de una vida sempiterna el problema es que viaja acompañado de un tal pero grino san de quien se afirma que es un luchador realmente invencible y a quien por eso mismo nuestro tercer soberano teme de una forma particular eso es precisamente lo que le ha movido a hacer un pacto de hermandad con los otros dos pues para nadie es un secreto que lo que uno no consigue muy bien pueden alcanzarlo tres cómo no van a lograr atrapar al monje tan colaborando de la forma en que lo hacen al oír eso el peregrino se puso furioso y exclamó malditos monstruos cómo pueden ser tan osados jamás verán cumplido sus planes porque yo me encargo de la protección del monje tan y he empeñado mi honor para que su empresa toque a buen fin sólo a las bestias se les ocurre devorar a un hombre la ira le hacía rechinar los dientes y sin pensar lo que hacía saltó de donde estaba sentado blandiendo su temible barra de hierro en un abrir y cerrar de ojos aplastó las cabezas de todos aquellos desafortunados diablillos reduciéndolas a una masa informe de carne sanguinolenta pronto se arrepintió sin embargo de haberlo hecho y exclamó descontento de sí mismo maldita sea cómo he podido acabar con ellos cuando de buena gana me revelaron todo lo que sabían sobre los señores a los que servían en fin ya no tiene ningún remedio lo que he hecho pobre gran sabio a veces por defender el honor de su maestro se veía obligado a hacer cosas como esas comprendiendo que lamentarse no servía de nada les arrancó las placas con los nombres y se las colgó del cuello cogió a continuación el estandarte y se lo cargó a la espalda no le costó trabajo encontrar los dos trozos de madera que golpeaba el primer diablillo con el que se topó cuando los tuvo en la mano se volvió cara al viento recitó un conjuro y después de sacudir ligeramente el cuerpo se convirtió en su réplica exacta nadie podía afirmar que no era un auténtico cortador de viento dando unas zancadas enormes regresó por el camino por donde había venido dispuesto a encontrar la caverna en la que moraban los tres monstruos y a averiguar algo más sobre ellos no podía negarse que el hermoso rey de los monos dominaba las mil clases de metamorfosis que existen y que para él no encerraban secreto alguno los diez mil tipos diferentes de permutaciones que extraordinarias eran en verdad sus capacidades sin pérdida de tiempo se adentró en la montaña siguiendo continuamente el camino que había visto transitar al diablillo no tardó en oír una gran algarabía en la que se entremezclaban los gritos de la gente con los relinchos de los caballos levantó la vista y comprobó que semejante bataola provenía de la explanada que había delante de la entrada de la caverna del camello león donde se hallaba congregada una gran multitud de diablillos armados con cimitarras lanzas arcos y hachas de doble filo entre un continuo flamear de banderas y estandartes al verlo el peregrino se dijo satisfecho así que no era ninguna baladronada lo que dijo larga vida li la forma como estaban distribuidos los diablillos correspondía en efecto con la descrita por el anciano las fuerzas habían sido repartidas en columnas de 250 soldados cada una a las que se había asignado un estandarte de un color diferente como el peregrino contó un total de 40 estandartes dedujo enseguida que el ejército allí congregado estaba compuesto exactamente por 10.000 soldados no tengo nada que temer se dijo el peregrino reflexionando sobre los pasos que debía seguir me he convertido en un pequeño cortador de viento y nadie se atreverá a cortarme el paso supongo de todas formas que en cuanto me vean los demonios querrán saber qué tal nos ha ido la patrulla espero no cometer ninguna equivocación porque eso puede costarme la vida cómo voy a lograr escapar con todas esas fuerzas desplegadas ante la puerta está claro que si deseo atrapar a esos monstruos dentro de la caverna lo primero que tengo que hacer es quitarme de en medio este batallón de diablillos pero cómo conseguirlo tras pensarlo seriamente llegó a la siguiente conclusión aunque esos demonios no me han visto la cara jamás no cabe duda que están al tanto de todas mis hazañas eso me da una cierta ventaja sobre ellos no estaría de más por tanto que alardeara de mis muchos poderes para hacerles perder la confianza y lograr meterles un poco de miedo en el cuerpo debo tener presente de todas formas que si las gentes por las que hemos emprendido un viaje tan arriesgado son dignas de recibir las escrituras sagradas no me costará gran cosa asustar de tal manera a estos monstruos que ellos mismos se dispersen como la neblina en presencia del sol si no lo son por mucho que me esfuerce y no pare de hablar hasta que broten por doquier flores de loto jamás conseguiré que esos espíritus se marchen cada cual por su lado de esta forma sirviéndose de la mente para interrogar a los labios y haciendo uso de la boca para cuestionar la razón el peregrino empezó a golpear los dos trozos de madera y se dirigió con paso decidido hacia la entrada de la caverna del camello león al verle los diablillos que se encontraban allí reunidos le preguntaron has vuelto ya pequeño cortador de viento pero en vez de contestar el peregrino agachó la cabeza y continuó tranquilamente su camino al llegar a la segunda puerta le salió al encuentro otro grupo de diablillos que volvió a preguntarle ya has regresado pequeño cortador de viento así es contestó el peregrino te encontraste con el peregrino san cuando saliste de patrulla esta mañana insistieron los diablillos efectivamente reconoció el peregrino en estos mismos instantes está limpiando su temible barra de hierro como es y qué clase de barra es esa que dices que estaba limpiando quisieron saber enseguida los diablillos temblando de la cabeza a los pies cuando le vi contestó el peregrino estaba agachado junto a un arroyo pero aún así me fue posible apreciar que era la imagen viva de un dios del trueno después se puso de pie y comprobé asombrado que medía más de tres cientos metros de alto y que sostenía en las manos una barra de hierro del grosor de un cuenco de arroz de pronto empezó a jugar con el agua y le oí comentar al tiempo que acariciaba tan mortífera arma mi querida barra de hierro cuánto tiempo hace que no me valgo de ti a pesar de que tus poderes mágicos son inigualables pero no te preocupes ha llegado ya el momento de acabar con todos esos diablillos que importa que sean cien mil cuando tú eres capaz de acabar de un solo golpe con una cantidad cien veces mayor estoy dispuesto además a reservarte esos tres monstruos que los dirigen y a ofrendártelos a manera de sacrificio estoy seguro de que en cuanto acabe de limpiar su valiosísima arma vendrá y acabará en primer lugar con los diez mil diablillos que hay apostados a la puerta al oírlo todos se echaron a temblar era como si sus corazones hubieran dejado de latir el valor les hubiera abandonado y su espíritu se hubiera derretido como un trozo de hielo expuesto al sol hay además otra cosa que debemos tener muy en cuenta prosiguió el peregrino la carne de ese monje tan abundante que digamos y me temo que aunque la dividamos en trocitos casi invisibles no llegará para todos para qué exponerse entonces a los golpes de esa terrible barra no sería más prudente que nos dispersáramos cada uno por nuestro lado tienes razón concluyeron los diablillos lo mejor que podemos hacer es huir antes de que sea demasiado tarde en realidad todos aquellos diablillos no eran más que lobos tigres leopardos y animales por el estilo les bastó con lanzar un rugido para que cada cual recobrara la forma que le era habitual y se dispersara por donde buenamente podía de esta forma unas cuantas palabras del gran sabio san obtuvieron los mismos resultados que las canciones de zu que consiguieron disgregar a un ejército compuesto por más de ocho mil guerreros ante tan espléndidos resultados el peregrino se dijo francamente extraordinario esos diablillos valen lo mismo que un cadáver si las palabras son capaces de hacerlos huir no me imagino lo que habrían hecho de encontrarse cara a cara conmigo ahora es cuando más cuidado debo tener porque si no empleo ahí dentro las mismas palabras que aquí los dos o tres que han huido hacia el interior pueden desenmascararme con toda facilidad y se dirigió hacia la tercera puerta de la caverna con la valentía y la temeridad que siempre le habían caracterizado de momento no sabemos si salió triunfador o no de su encuentro con los demonios el que desee descubrir lo que ocurrió cuando le vieron los monstruos tendrá que escuchar con atención las explicaciones que se ofrecen en el siguiente capítulo que se no 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 no